¡Bienvenidos al Foro de Filipos! Pablo llegó aquí alrededor del año 50 después de Cristo. Ahora escuchemos el segundo de esos relatos que Lucas registra que sucedió cuando Pablo llegó aquí aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! ¡Y les anuncian a ustedes el camino de salvación! Piensen en esta niña con alguna clase de posesión espiritual que estaba siendo utilizada por sus amos para ganar dinero para ellos. Pero allí hay otro detalle interesante en el relato, porque dice y se traduce al castellano así, tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes predecía el futuro. Con franqueza, no estoy en desacuerdo con esa traducción, pero es una interpretación, porque la palabra es Pitia. Pitia. Ella tenía un espíritu Pitia. Descubramos juntos lo que significaba que ella tenía el espíritu de Pitia. Vamos. Muy bien, hemos escalado unos 100 metros y hemos llegado muy cerca del templo del dios Apolo y del lugar donde las revelaciones se daban. Ahora, la exploración geológica ha determinado que hay dos fallas tectónicas que corren por debajo de la estructura de ese templo. Y en la época antigua, surgían gases de esas fallas. La mitología griega lo explica así. Ese lugar donde se daba la revelación era resguardado por un enorme pitón que protegía a Gaia. Esa pitón intentó violar a una mujer llamada Leto, quien estaba embarazada con Apolo. Apolo nace. La violación se frustró. Apolo vuelve aquí y, por venganza, sacó su arco y mató a la pitón. Esta cayó al suelo, hundiéndose profundamente en la tierra. Y el vapor que emergía de la tierra, el etileno, evidentemente, surgía de la carcasa en descomposición. El vapor venía de la descomposición de la pitón. Aspirar esos gases, en un sentido, ponía dentro de uno el espíritu de Apolo y se accedía a la información sobre el futuro que provenía de la ultratumba. Y a la sacerdotisa que ingería esos gases se le llamaba Pitia. Aquí ven el templo de Apolo, donde se daban los oráculos. Cuando uno venía a ese templo y bajaba esas escaleras, había por lo menos dos secciones. Una para los que solicitaban la revelación y otra para la sacerdotisa llamada una pitia. La sacerdotisa siempre era mujer en este lugar. Era la que recibía el oráculo. Cuando llegaba su turno, y de seguro dirigido por algún sacerdote, usted podía presentar a ella su situación y qué revelación necesitaba. Ahora regresemos con la joven esclava. Ella entraría a una de esas cámaras e invitaría a Apolo a que la poseyera. Y creían que el espíritu, el espíritu de Pitia, poseería a esa persona. Dándole entonces en un nivel menor, supongo, la capacidad de hacer declaraciones proféticas. Volvamos a Filipos y descubramos cómo termina la historia. Así que ahora imaginen a Apolo en el foro y caminando hacia el lugar de oración en el río. Escuchen de nuevo lo que ella está gritando. Nos seguía Apolo y a nosotros gritando, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Por el poder del nombre de Jesús, ese reino no prevaleció ante el reino del Mesías. Ella fue liberada de ese espíritu demoníaco. Jesús pagó un rescate inmenso. Yo no pude hacerlo como esclavo. No hubiera podido. Nunca hubiera tenido el dinero para ser libre. Jesús lo hizo. Y en un sentido soy libre. He sido liberado de las ataduras y ustedes también. Pero en otro sentido, le pertenezco al rey. Así que Pablo comienza su carta a esta comunidad. Pero hay otra historia en Filipos. Porque esos dueños, siendo buenos romanos, no estaban muy contentos de que la niña haya sido liberada. Y les iba a costar mucho dinero. Y eso en un mundo helenístico es importante. Vengan. Vengan.